¿Cómo se llama usted? me dijo Perfecto Rivera Perfecto Rivera ¿Por cuánto tiempo ha hecho al bardas usted? Como unos 50 años ¿Quién le enseñó eso? Nuestro señor ¿Pero hubo alguien que le enseñó aquel No, no, no Nuestro señor me dio el don ¿Y por qué le gustó? ¿Cómo se llama este rubro? Pues Posiblemente se llama Talabartería Talabartería ¿Y hace todo tipo de al bardas? Todo tipo ¿Cuántos años tiene don Perfecto? Tengo 78 78 ¿Y está bien? ¿Se siente? Gracias a Dios ¿Y toda la vida ha vivido aquí en la Trinidad? Toda la vida Y para la muestra de un botón Yo fui maestro de unos muchachos allá de Chanteca Me vinieron a buscar a que le fuera a dar la... ¿A qué cree que ha aprendido bien? Además de que Dios le dio el don Ah, el oficio El ejercer el oficio Sí, sí Eso No tiene fin eso Sí, verdad Y hay bueno Hay que ser creativo también en eso, verdad No, claro que sí Claro que sí Cuando usted empezó a hacer al barda ¿Qué costaban? ¿Se acuerda? 25 25 lempiras ¿Y ahora qué cuesta? La mejorcita cuesta 6.500 6.500 ¿Cómo ha cambiado todo? Sí Además de al barda, ¿qué más hace? Yo hago riendas, cubiertas de machete, fundas de navaja, de teléfono Todo lo que se relaciona ¿Y actualmente usted sigue activo haciendo este material? Correctamente que sí Escucha, me alegra, hombre Yo ya había, lo había escuchado Pero no lo había conocido en persona Y me alegra de haberlo conocido Gracias, yo es lo mismo Me alegra que estemos dialogando de mí a usted Sí ¿Y cuántos hijos tuvo usted? Mira, discúlpeme Sí, sí La doña tuvo nueve No Bueno, pero usted es el papá, pues Claro, que sí Dijo aquel con la misma Claro que sí Así es Nueve 78 años y todavía sigue haciendo al barda Todavía sigue Incluso antier llevaron una de ahí de la peña Sí, espérate ¿Y no pierde el toque usted todavía? Yo no solo, no son miles las que he hecho Son millares Son millares ¿Y la gente la lleva para todo lado? Para todo lado Y yo no trabajo para tener la exhibición Sino que de encargo Ya por encargo ¿Y usted cuántas hace al mes? Allí no le podría decir cuántas Pero siempre hace una al mes Por lo menos Sí Siempre Siempre estoy ocupado Siempre Ahora quiero preguntarle ¿Con quién estoy hablando? Mi nombre es Pedro Galea Soy hijo de Alejandro Galea Ah, ya, el reportero No, mi hermano no era portero Mi mamá no era portero Reportero ¿Usted? Sí, yo soy yo Yo cuento historias de la gente A mí siempre me han contado de usted Pero como nunca lo había visto Solo en fotos Con una hermana suya Esa Se recuerda de un favor Que le dice Venía en la noche De agua caliente De agua caliente Vení Y yo la traje balanca De una mula Todo el tiempo Se recuerda que yo la traje Y la voy a dejar allá Una que se casó con Con Jorge ¿Sí? Ah, Lucidalia Pues Lucidalia Yo me casé con una de De andellos Son ustedes Capulín ¿Cuánto tiene que estar con ella? No, ya murió Allá murió su esposa Tiene Va a juntar cuatro años ¿Y ahora su vida Si su esposa ¿Cómo es? Está bien difícil Bien difícil porque Todo tengo que hacerlo yo Uno de hombres Se acostumbra Que la mujer le da todo Sí, claro que sí Y la mujer no se necesita Solo para la noche Sino que para Para que le haga uno Para el aseo de la ropa Para Bueno, para muchas Pucha Pues me ha gustado Y me ha contado algo De usted Y ese Eso de la batería Aquí en la zona No se da ¿O hay alguien más Que ha hecho eso? No, no, no Ni mi familia Ni nadie Lo que me llama la atención Es el Le pregunto esto ¿Dónde lo vio? ¿Dónde vio que hacían esto? No, yo no vi Sí, pero ¿cómo empezó? Ah, yo empecé Haciendo cubiertillas De machete Ah, la Ahí empecé Ahí empecé Y me gustó ¿Y le dio función? Tal vez Tal vez estaba Como de unos 17 años Y de 17 años Nunca he comprado Una faja ¿O sea que la cristiana? Yo la hago ¿Y se ha preguntado Usted alguna vez Se va a retirar de eso O cree que lo va a hacer Hasta que ya? Los hijos son los que me dicen Que me retire de eso Que ya es suficiente ¿Y usted qué le contesta? Que no Porque Hay momentos Que tiene que andar Uno en la bolsa Ah, sí, va Sin esperar Estar esperando Que le den Que pedirle Que le den ¿Cómo va a ser Que va a decir uno Le sale una Una mujer por ahí ¿Y cómo va a ser? Dame unos Unos 500 pesos Porque me salió Una mujer allí Que Si va conmigo No puedo Entonces hay que andar Hay que sudar Mucha manera Ese es un buen consejo Va para todos Va que hay que buscarle a la vida Para no estar esperando Que le den No Yo no me he acostumbrado A que me den Nunca me he acostumbrado A pedir No Si no ando No ando Y si ¿Algún consejo Para los jóvenes Que usted le quiera dar? No Que Que trabajen Que trabajen Para que tengan Un futuro Le agradezco mucho Bueno igualmente Que me ha contado Algo de su vida Igualmente Gracias Le agradezco Algo de su vida Gracias.